Solo ubíquenle aquí, aquí siempre es aquí, es de la boda lateral del minuclosofaringio Aquí tiene que ser una amígdala y ahí llega, la amígdala o la tónsila, ahí llega, entonces aquí está el minuclosofaringio Y esto debe estar viniendo por el este, pareciera que es el hipocluso, pero al mismo tiempo no tiene un trayecto bien diferenciado Entonces, es el hipocluso, ¿por qué? Por esta rama, es su rama descendente del hipocluso Esta rama descendente se va, nos vamos a hacer con otra rama del plexo cervical, así, ve que está el plexo cervical, se nos tomó así, ¿no ve? Los dos anatomás se van a formar una asa, se llama asa de hipocluso o asa descendente del hipocluso De ahí va a ir, recién va a dar a los músculos intrayidos Y este es ya, este es famoso nervio... Atrevesa la membrana cricotiroidea Ah, sí, para el nervio cricotiroidea, acá mejor, este, mismo nombre lleva Y este nace del, nace del, este de, ahí arriba del hipocluso debe ser nacido Entonces, ¿este quién es? Vaguito caminando, ¿no? Sí, siempre ahí andando, vaguito Ese puede reconocer en este nervio, además, y aquí A ver si está temporal superficial cortadito Por eso lo corto en esa altura, para encontrar temporal superficial Y no está temporal superficial, siempre va a estar aquí Sí, la arteria está Perdón, no está nervio aurículo temporal, si está la arteria esta, la arteria temporal superficial Esta es la arteria temporal superior Pero no está la, este El nervio aurículo temporal que va hasta glándula, a esta glándula Esta glándula, ¿qué es? La glándula, para ti No está Entonces, aquí adentro debe estar, ¿quién tiene que estar aquí adentro? ¿Recuerda? ¿Nerio? Nerio facial Nerio facial Sí, facial Ahí otro Voy a tratar de limpiarlo y que lo aparezca Arriba, ¿quién está dando, pues? ¿He visto el llano? ¿El llano nomás? ¿El gal? ¿El gal? ¿El gal, no? ¿De dónde va? Si, el de barco Ahí vamos con el cliente ¿Era? ¿Era? ¿No va? ¿Era? ¿No va? ¿Sí? ¿Destrasando la piecita? ¿Sí? ¿Era sensación? Sí Sí, era, no hay duda ¿Era sensación? ¿Era sensación? ¿Era sensación? ¿Era sensación? ¿Era sensación? ¿Era sensación? Estoy subiendo, no encuentro nada más y los músculos. Tampoco detalladamente se nota, mira aquí. No se nota detalladamente. Ni las de este se nota. Aquí se notan los músculos. Aquí se ve el bordo de la estrella. ¿El bordo del mental? El bordo de la mental está. Aquí está el cuadradito de esta rota. ¿Es el depresor de la miseria rota? Correcto, miren el triángulo. No. Estos son depresores en realidad. Ah, del ángulo de la boca. Exactamente. Depresor del labio. ¿Enfriar? Es el depresor del ángulo de la boca. No confundirse con esto. Mira, esto es otra cosa. ¿Se alienta? No, 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 no. Aquí, mira. Platismo. ¿El platismo? Sí. Desde aquí se ve. Platismo. Aquí hay el platismo. A ver. Después al orbicular. Este tiene el orbicular con sus dos porciones. Ajá. Marginal y labial. Listo, está. Marginal y labial. Pero este si te pincha aquí ya no vas a tener libre. ¿Qué es? ¿Libre? ¿Bermellón? ¿Bermellón lo van a poner? ¿Bermellón? Sí, es la transición de esta parte de la piel que ingresa a la mucosa llamado el vermellón. Sí. Ah, sí. Después aquí se te pincha la comisura. Ah, sí. A ver. Listo. Después aquí adentro, mira, arriba se le llega adentro, a ver. A ver se encuentran el mirtiforme ahí adentro. ¿Recuerdan que está? Ah, ahí adentro está. Sí. ¿Por qué viene aquí? No, no, no. Recuerdan. Al fondo está de tu lado. Ah, sí. Mirtiforme. Ajá. Creo que este ya es orbicular, ¿no? Orbicular es este mirtiforme. Sí. Y aquí te ves, no, tampoco se nota aquí, ¿no ve? Transversal. Transversal. Aquí tienes el a, al aire. Ah, sí. Listo. Y más adentro del canino nunca lo van a ver. Ah, sí. Listo más. Después encontramos aquí cuatro, así. Dos, así. Ajá. Ahí están dos sigomáticos oblicuos. Sí. Esta es encima del otro, así el otro, ¿no ve? Ajá. Es una superficie, el que está primero, este es profundo. Ajá. Es una superficie. ¿Se ve aquí? No se nota. ¿Dónde la he fabricado? Es que sí, es que sí. Aquí, aquí he fabricado. Aquí. Aquí. Aquí ya la he fabricado. Aquí ya la he fabricado. Aquí ya la he fabricado. En realidad era un sigomático, un sigomático nomás era. Pero yo lo he cortado, porque hay dos sigomáticos. Ajá. Sí, yo lo he fabricado. Mayori, y más. Y aquí está, mira. Este es el elevador del labio superior y aquí tiene que ser elevador del labio superior a la de la nariz. ¿Este de aquí? Ese es, ese es. Todo eso. Por eso lo van a estar trabajando cada rato que hagan, por si lo van a sacar. Después este es solamente el labio, ¿no? El elevador del labio y ya saben esto. Esto no se van a confundir. Aquí llega, este es el arco cigomático y está llegando aquí, el macetero. Es el macetero. Y de parte no van a confundir que el macetero ahí adentro debe estar el este. Mira, aquí adentro está aquí. ¿Cocinarlo? No, 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 temporal. Temporal. Sí, sí. Sí, sí. A ver, ¿se acuerdan a la apófisis coracoides o coronoides? Ah, coronoides. 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 Bueno, está ahí. ¿Listo? Aquí esta me hace, ¿no? Lo que te dije, mira. Lo va a hacer, el que quiera este triangulito. Ahí está. Ah, sí, pues. ¿No ven? Aquí está, cuadradito. Ahí está, por la de él. Listo. Aquí está, el platismo sigue acompañándole, mira. Listo. Ya está, no se olviden. La forma transversal no se olviden, y van a guiarse de su arteria donde está. Aquí está su arteria. ¿Esa es la arteria? Sí, es la arteria. Si pasa inferior al cosigomático, puede pasar superior al cosigomático. ¿Esto es la arteria? No. ¿Cuál es? Transversa de la cara. Arteria transversa de la cara, y este es el famoso conducto de esteno. Ah, ese es el conducto de esteno. Sí, está, mira. Oh, wow. Aquí está la glándula, mira. Toda la glándula parotida y ya está desembocada. Y aquí tienen que ser los músculos auriculares, ¿recuerdan? Auricular anterior, auricular superior y posterior. Ahí está. Ahí está. Aquí también hay que diferenciar dos cosas después, siempre confundir. Mira, lo que va a alzar, mira. Dos cosas. Una junta está pegada al cuello, el cuello cabellito, mira, o no. Ajá. El otro es la galea aponeurotita. Alza eso, mira. Entonces, esta va a ser la galea aponeurotita. Y esta. Esta, galea aponeurotita. ¿Y después? Mientras que esto. ¿Músculo temporal? No, no. ¿Fácil? Fácil. La primera fase. Recién viene el músculo. ¿Temporal, no? Sí, músculo temporal. Está el músculo temporal todito. Pegada al hueso siempre este músculo. Porque ya no le separa algo, ¿no? Y recién viene este. Mira lo que está hablando. ¿Ya está? Fácil. Así. Y encima. Galea aponeurotita. Galea aponeurotita. Galea aponeurotita. Oye, aponeurosa sí, picraniana. Picraniana. Porque este no hay que ver. Mira. Este no van a confundir. Porque este es otro paso. ¿Qué es? Este es el famoso este. Tejido de células cutáneas parte. Porque este anda, ¿no ve? Este, mira. Ahí anda. Ah, ya. ¿No ve? No. Y después, ¿no se mira? Viene todavía. Viene todo el cuero cabellito. Mira. Todo el cuero cabellito. ¿Listo? El cuero del tiempo. El cuero del tiempo. El cuero del tiempo, ¿no? El cuero del tiempo, ¿no? Sí. ¿No han visto? No. No. Sí. Alguien. Sí. Genial, ¿no ve? Bonito. ¿Dónde? Sí. Por favor. Por favor. Es que aquí estaba buscando, pero no he podido encontrar. Pero al primero lo he encontrado aquí, sin pensar dos veces. Ni siquiera dudaba. ¿O que es? Solo, concéntrense. En, en, dos nervios deben concentrarse. Lingual y alubiolar. No. Pero, ¿qué no es parte del tema, no ve? Alubiolar, ¿no ve? Deben concentrarse, el alubiolar. Mira. Lo voy al hacer todo. Reconozcan esto, ¿qué es? Mandíbula. Mandíbula. Mira. Sí. Aquí está su agujero mandibular, ¿no ve? Su agujero mandibular. ¿Quién ingresó? Alular. Alulares inferiares, ¿no ve? Dentario inferior, mira, aquí está donde está. ¿Es el dentario o no? Listo, voy siguiendo, mira. Esta es la glándula, ¿no ve? Esta es la glándula su mandibular. ¿Aquí está el nervio? ¿Nervio? Lingual. Es el nervio lingual, mira. Sí que es el nervio lingual, nervio lingual, nervio lingual. Mira, el problema es que si es realmente nervio lingual, ¿cómo te vas a dar cuenta? Tiene que nacer de esto, ¿no? Porque es... De la glándula inferior. Claro, tiene que ser nacido, ¿no? Mira, aquí está. ¿Nace o no nace ese? Sí, nace. Nace, mira, aquí está. Ah, sí. Nace, entonces, ¿cuál es? Entonces, yo digo, ¿qué es? Lingual. Lingual. Nervio lingual. Pero el nervio lingual, recuerden, ¿no ve? Para la clara, aquí tiene que... Este nervio lingual tiene que nos tomarse aquí con una... Con una... Este nervio bien chiquitita, ¿no ve? Se vamos a acuerdar de... Timpon, mira. Aquí está el cuero del timpon, ¿no ve? ¿Han visto o no han visto? No. Ay, es de ti, es delgadito. Y esta, aquí está, mira. Ahí está. No, pero... Ahí está, ¿nada? Ah, esto sí. Si nos tomamos con este, te lo mueves, mira, con este. Ahí está. Se acuerda el timpon. Ah, ya. Ah, ya. Bien, suave y sí. Bueno, el timpon. Yo lo único es el mapa de la glánula submaxilar y sublingual. Lo que hace es... Ya no estamos sinóxicos. Hasta ahí nomás llega, ¿eh? No puede llegar más abajo. ¿Ves? Como se lo conoce. Es como se lo conoce. Sin lengua. Ya está, confirmado. Se ven los músculos, este, en el video, y en el posterior del legástico. Sí, se nota un poco. Aquí creo, a ver, aquí nos descosaremos. Sí, siempre. Y no se olviden, he encontrado un héroe espinal. Aquí está, mira. El esternocleidomastoidio. Sí, el esternocleidomastoidio, fíjense. El trapezo. Oh, el trapezo a veces, ¿no? Ah, sí. Ahí está. Y también ingresa en este, mira. Pero es el esternocleidomastoidio. A veces en este esternocleidomastoidio, aquí atrás es el trapezo. ¿Y qué es el vientre posterior? Ah, ¿no? ¿Es el vientre posterior? ¿Eso es el vientre posterior? Eso. Ah, sí, pues es el rujo posterior. Porque eso es el tendón intermediario. Intermediario. Aquí está su vientre. Interior. Aquí está su vientre anterior. Y mira, mientras alzas eso, vas a encontrar algo, mira. Llevas. En filita tiene que aparecerte. ¿Qué está bueno? Estilo y ideal. Estilo y ideal. Después del estilo más profundo encuentras, ¿qué? El estilo. Más profundo. Estilo clóso. Estilo clóso. No está. Después del más profundo, estilo farín. 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 Estilo y ideal. Estilo más profundo. ¿Viste? Estilo más importante. Aquí también se nota el triángulo de la muerte. Ah. La arteria, arteria y la vena facial. Es el triángulo de la muerte y el borde inferior, ¿no? Es el triángulo de la muerte. Sí, arteria facial. ¿Por qué siempre va aquí? ¿Esto? Por sus codos, ¿no? No, por el este. Es el único que vas a ver siempre aquí, subiendo al ángulo de la boca, después del surco nasal, la vía, hasta la... ¿Listo? La vena siguiéndose. Y aquí estaba creo que el nervio facial colgadito. ¿Eso? Sí, eso. Ahí está el nervio facial. Llamas terminales. Ah. Ah. ¿Eso sería el nervio facial? No, no, no. Este sería el nervio facial. Oh, no. No, no. No, no. Gracias.